entonces, ya habíamos hablado de cuánto es el peso que nosotros vamos a tener en el edificio, calculamos un peso en kilonewton por metro cuadrado para nuestra loza aproximadamente, calculamos las columnas, calculamos las vequitas que vamos a tener en total para nuestro edificio, ¿cierto? calculamos el peso de los tableros, la aldosa cerámica, la mampustería que vamos a tener nosotros y definimos unas cargas muertas de 4.000 kilonewton le sumamos nuestras cargas vivas y nos dimos cuenta que más o menos este edificio pesaba 4.300 kilonewton 4.750, 4.377.1 kilonewton en cuanto a la masa sísmica se refiere aquí tomamos aquí algo que me di cuenta revisando este archivo es que nosotros en el peso de la torta sólo lo tomamos de un nivel, si nos damos cuenta este peso está por metro cuadrado este WTLA está por metro cuadrado, kilonewton por metro cuadrado y lo multiplicamos por un área pero si nosotros revisamos este WTLA, aquí que fue el primero que calculamos este peso está en kilonewton por metro cuadrado, es decir para un nivel con esto estaríamos cometiendo un error en el peso total del edificio, entonces aquí este valor este valor del peso por el área lo vamos a multiplicar por la cantidad de niveles que tenemos que en nuestro caso son 5 y aquí nos dará un peso de 5.298 kilonewton si está claro muchachos el por qué esto si señor que esto se me pasó en la clase anterior y revisando pues me di cuenta en ese caso entonces ya tendríamos un peso de una masa sísmica en mi edificio de cinco mil seiscientos cincuenta y nueve punto siete kilonewton incluido el veinticinco por ciento de esa carga de vida total ¿Qué va a pasar? una característica que nosotros hemos dejado en nuestro proyecto es que todo es similar en cada uno de los niveles la globosa las columnas son de veinticinco a veinticinco en todos los niveles mis vigas van a ser iguales en todos los niveles mis terminados en cuanto al cielo raso en cuanto al acabado del piso los muros divisorios todo lo dejamos similar con esto ¿Qué queremos? o ¿Qué quiero decir? que este peso lo puedo representar por nivel simplemente dividiéndolo en cinco ¿Y para qué lo quiero representar por nivel? entonces vamos a recorrer o nos vamos a ir a la norma este fue el título a punto cuatro fuerza horizontal equivalente es el que vamos a consultar tomamos nuestro periodo aproximado en función del sistema estructural de resistencia sísmica y luego nosotros lo que hicimos o lo que no hemos hecho que ya tenemos el SUA y el peso no hemos obtenido el cortante sísmico con la base después esto finalmente va a ser una multiplicación para obtener nuestro cortante sísmico en la base basta con multiplicar la aceleración espectral que nosotros hemos obtenido a partir de ese espectro diseño que en clase elaboramos por nuestro peso masa por grado peso del EFIS esto nos va a dar un valor en kilonewtons que es lo que se espera para el sismo diseño puede haberse representado como una fuerza lateral equivalente esta fuerza va a estar actuando en dirección X y en dirección Y teniendo en cuenta que estamos hablando de de los trocejes en planta ahorita vamos a representarlo gráficamente y en nuestro modelo pues nos vamos a dar cuenta más fácil de lo que estamos hablando sin embargo para poder estimar cuál es la fuerza sísmica en cada uno de los niveles pues yo lo que debo hacer es obtener un coeficiente CBX que este CBX no es nada más sino un porcentaje de la participación de esa fuerza total que va a tener en cada uno de los pisos cuando hablo de la fuerza total me hago referencia al cortante sísmico en la base eso es lo que voy a buscar entonces prácticamente lo que yo tengo es lo siguiente tenemos nuestro edificio digamos que sea esta va a llegar aquí una fuerza que hemos representado como el B sub S el cortante sísmico en la base pero esa fuerza no va a quedar allí la fuerza se va a tener que distribuir en todo nuestro edificio entonces por medio de esta ecuación nosotros vamos a determinar cuál es el aporte que tiene en función de la masa y la altura de cada uno de los repisos que se le va a dar a cada nivel y de esa manera yo voy a encontrar la fuerza en el nivel 1 mi fuerza en el nivel 2 mi fuerza en el nivel 3 mi fuerza en el nivel 4 y mi fuerza en el nivel 5 estas van a ser las fuerzas sísmicas de diseño que yo voy a utilizar a partir de un cortante basado que estará basado en función del espectro y del peso de mi edificio ¿listo? entonces ya entendiendo esto nosotros vamos a pasar al cálculo como tal de esas fuerzas laterales equivalentes no solo de en la base sino en cada uno de los entrepisos pero mis fuerzas no se van a distribuir de manera proporcional o aquí no no va a bastar con con dividirlas puede ser que en el caso de nosotros al tener una masa similar en cada uno de los niveles esto va a ser igual pero es una característica propia de nuestro ejemplo académico sin embargo la masa en mis edificaciones no va a ser siempre la misma y masa en cada uno de los niveles puede variar y también su altura si puedo tener una altura mayor sobre todo cuando tengo recepciones cuando tengo un hotel cuando tengo bodegas en primeros niveles esta altura pues será mayor a la de los pisos superiores ¿sí? y las masas pueden llegar a cambiar porque puedo tener por aquí una piscina por aquí en este piso una piscinita por aquí no sé un bodegaje de alguna cosa bueno podemos tener distribución de masas diferentes y alturas distintas para este ejemplo académico vamos a seleccionar todas iguales pero esto puede cambiar en su proyecto y en los proyectos profesionales ¿qué necesito? masa por nivel X nos damos cuenta aquí X es el nivel que nosotros vamos a tener en nuestro edificio que para el caso de nosotros X va a ser desde el 1 hasta el 5 y para determinar este factor de distribución de ese cortante basal en cada uno de los niveles X necesito la masa y la altura elevada a un factor K ¿y qué es el factor K? pues mi factor K es un exponente que está relacionado con el periodo fundamental de la edificación y que yo lo puedo encontrar a partir de estos tres criterios primero primero cuando el periodo es menor o igual a 0.5 segundos mi K es igual a 1 segundo para un periodo entre 0.5 y 2.5 segundos mi K obedece a una formulita que es 0.75 más el 50% del periodo y tercero cuando tengo periodos mayores de 2.5 segundos K es 2 mayor nosotros dentro de el ejercicio práctico que hicimos la semana anterior pues encontramos encontramos un espectro empezamos a elaborar un espectro y de ese espectro o en esa hoja de cálculo obtuvimos un periodo aproximado un periodo aproximado que ya vamos a abrir esa hojita para hablar de él ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, bro No, señor Bueno entonces nosotros hicimos esto elaboramos un espectro en función de nuestros parámetros sísmicos encontramos esta gráfica ¿Sí? y con ese espectrico pues nosotros teníamos la necesidad de calcular un periodo tomamos el periodo aproximado el cual nos dio para el caso de nuestro ejemplo el cual el cual para nuestro caso nos dio 0.52 segundos con esto nos damos cuenta que la fórmula que vamos a aplicar para el cálculo de ese coeficiente o ese exponente que va elevado a una altura ese exponente K no va a ser la primera porque estamos superando ese periodo de 0.5 segundos más bien la segunda sí porque estará entre 0.5 y 2.5 entonces nuestro factor K estará en función de esta formulita vamos a abrir una hoja de cálculo en la cual vamos a calcular esto calculamos aquí mismo para tener ese parámetro ahí entonces aquí vamos a hablar entonces al respecto de nuestro factor K el exponente exponente K entonces para el caso de nosotros según la normativa colombiana ese factor K va a estar encasillado en esta formulita entonces este factor K va a ser igual a 0.75 F más el 50% de nuestro periodo aproximado en este caso 0.52 Listo entonces el factor K nos da cerca la unidad porque está muy cerca a 0.5 entonces nos da que K es 1.01 aproximadamente es el valor que nosotros vamos a tomar para ese coeficiente Listo después de que obtenemos esto nosotros vamos a tratar de representar vamos a tratar de representar esta formulita que es lo mejor hacer una pequeña tabulación en donde nosotros relacionemos lo siguiente vamos a relacionar el nivel si vamos a relacionar también nuestro peso nuestro peso en Kilo Newton vamos a relacionar la altura del nivel y esto lo vamos a elevar vamos a elevar a nuestro factor K entonces esto será una altura en metros elevar factor K y como de la fórmula que nosotros estamos viendo la NSR10 nosotros necesitamos es lo siguiente vamos a llevarnos esta formulita necesitamos encontrar la fuerza sísmica a partir de C sub X que es esto necesitamos una masa de cada uno de los pisos porque X es el nivel de cada uno de los pisos por la altura de cada uno de los pisos elevado al factor K entonces aquí que vamos a tener no vamos a hablar de masas no estamos hablando de masas nosotros no estamos hablando de masas sino vamos a hablar de peso en definitiva resulta lo mismo entonces aquí vamos a tener que un peso multiplicarlo el peso de cada uno de los niveles lo vamos a multiplicar por la altura H de cada uno de los niveles elevado a ese factor K y luego que tendremos ya puedo calcular con esta masa con este peso por esta altura teniéndolos todos de cada uno de los niveles yo puedo encontrar esta sumatoria fácilmente y de ahí ya puedo determinar la fuerza por piso la fuerza por piso que va a estar expresada entonces en kilonetro listo esto es lo que va a representar entonces tenemos en este caso cinco niveles aquí en el último la última fila yo lo que voy a hacer es dejar una fila en la cual yo pueda generar una sumatoria porque si nos damos cuenta aquí necesito para dividir este factor cbx la sumatoria de los pesos por las alturas de los entrepisos elevados al factor k entonces esta formulita la voy a organizar esta tablita de cierta manera entonces el peso el peso ya hemos hablado y por el caso nosotros el peso por nivel peso sísmico porque eso de masa no tiene nada peso sísmico por nivel entonces será W peso sísmico por nivel será igual a mi masa sísmica o AMS porque le puse ya eso dividido entre 5 entonces mi peso por cada uno de los niveles va a ser igual a 1132 o 1131.9 943 1131.943 estos serán cada uno de los niveles que yo tengo para obtener entonces un peso total en modificación de 5659 correspondiente al peso que yo calcule de manera manual listo entonces aquí altura de cada uno de los entrepisos que altura tenemos nosotros para cada uno de los niveles cual es la altura que nosotros hemos tomado cual será la altura mis queridos estudiantes que altura tomamos nosotros profe 2.9 por nivel exacto tomamos una aproximada 2.9 metros recordemos que nosotros de nuestra predimensión de predimensionamiento hicimos varias consideraciones tomamos una edificación de 3 niveles y dijimos que para efectos académicos vamos a trabajar con una edificación de 5 niveles y vamos a construir una edificación de 5 niveles y que por el predimensionamiento que nosotros le dimos a las dosas este entrepiso de nosotros iba a quedar de 40 centímetros y que la altura libre le vamos a dejar de 250 no de 240 como actualmente la tenemos para esta edificación este corte que tenemos acá entonces partiendo de eso nosotros definimos una altura total por aquí arribita en mis columnas la altura total de la edificación que era 14.5 metros y si lo vivimos en los niveles pues nos dará 2.9 metros en cada uno de ellos entonces aquí mi altura mi altura será 2.9 metros para cada nivel y la voy a elevar vamos a aprovechar que tengo esto acá a mi factor K donde K será este exponente que yo he calculado y ese será fijo para todos y cada uno de nuestros niveles incluso los dos valores serán fijos porque los 2.9 metros se repiten en cada entrepiso entonces lo extiendo y ese factor K por la altura del nivel no tendría por qué modificar ya que la altura de de nuestros entrepisos es igual la losa es igual no tenemos cambio alguno allí por lo tanto ese factor es de 2.93 ahora vamos a multiplicar el peso por esa altura elevado a ese factor K que si nos damos cuenta pues a simple vista cual ser todo igual pues no va a tener ningún cambio si aquí nos hizo falta una filita coloquemos una filita para no perdernos acá en la cual nosotros podamos aplicar esta fórmula y en la cual podemos aplicar esta fórmula porque necesitamos el CBX CBX listo entonces va a multiplicar mi peso por la altura de cada uno de los niveles elevado al factor K en este caso pues nos dará 3.320.6 aproximadamente para cada uno de los niveles y al final de esto voy a aplicar una sumatoria porque es esta la que necesito entonces si nos damos cuenta esta sumatoria que estoy planteando y al final es este valor esta masa o este peso en el caso de nuestra tabla por el H por la altura elevado al factor K van a ser cada uno de los valores que tenemos en ese caso pues CBX ya lo podría calcular ¿Qué va a ser? pues una división entre ese peso por la altura del factor K dividido la sumatoria de esos valores dejamos esa sumatoria como un valor fijo si esto en el caso que nos cambie y extendemos nuestra fórmula y nos vamos a dar cuenta que el 20% del cortante en la base va a ser asumido por cada uno de nuestros niveles listo entonces ya con esto lo que decíamos del factor CBX es que es un factor de distribución va a ser un porcentaje teniendo en cuenta que el 100% de nuestra fuerza va a ser el cortante sísmico en la base el cortante basal y ese cortante basal como lo calculamos nosotros entonces el cortante basal cortante sísmico el cortante sísmico es B sub S que va a ser igual a S sub A es decir hay factores S sub A que va a multiplicar por el peso total de mi edificio que son los 5.659.7 entonces esto que estoy obteniendo acá es como si yo tuviera la siguiente representación mi edificio y aquí en su base van a llegar 2865.2 kiloneatons de fuerza aproximadamente tras el evento sísmico que se espera en donde voy a construir yo mi edificación porque recordemos que este S sub A ha sido obtenido a partir de los parámetros sísmicos o parámetros propios del suelo en cuanto a la respuesta de esa onda sísmica y con el piso con el piso no perdón con el peso de nuestro edificio pues finalmente vamos a obtener cuál es la fuerza esperada en la base que voy a obtener yo con esa fuerza yo lo que voy a hacer es ahora establecer lo siguiente ¿Cuánta de esa fuerza voy a estar yo teniendo en este piso 1 este piso 2 3 4 y 5 mi fuerza sísmica en el nivel 1 mi fuerza sísmica en el nivel 2 mi fuerza sísmica en el nivel 3 mi fuerza sísmica en el nivel 4 mi fuerza sísmica en el nivel 5 ¿Cierto? eso es lo que voy a obtener yo de esa manera pues esto va a ser la parte que yo voy a comprobar confrontando con un programa elementos finitos como lo es citas aquí yo voy a comprobar si esta fuerza es cercana seguramente no me va a dar igual exacta exacta pero no voy a tener una diferencia de un 2 3% 5% no me voy a dar mucha diferencia de hecho esperamos que esto estas fuerzas en cada uno de los niveles sean superiores en nuestra modelación y nunca inferiores a lo que hemos calculado ¿Si? a no ser que nos demos cuenta que en lo manual cometimos algún error y esa es la manera que nosotros podemos empezar a aceptar o no aceptar valores que tenemos de un software esta es la única manera haciéndolo a mano y entendiendo como opera y después tomando los resultados de la modelación y ahí si analizarlos entonces en ese sentido tengo mis fuerzas sísmicas en mi edificio que voy a calcular a partir de esta fórmula entonces acá simplemente voy a operar dos casillas mi coeficiente de distribución se ve por nivel y voy a multiplicarlo por mi V sub S que en este caso es un valor fijo porque ese cortante es en la base para todo el edificio algo importante es que este cortante nosotros estamos viendo acá este cortante sísmico va a estar actuando tanto en dirección X como en dirección Y así que nosotros vamos a tener aquí nuestra plantica de la edificación tendremos nuestros redes coordenadas y esa fuerza sísmica que nosotros hemos calculado nos aplica tanto en esta dirección fuerza sísmica en X como en esta dirección X y dirección Y esto se va a hacer el mismo valor ¿Qué va a pasar? no va a ser igual porque va a depender de cuánto cuántos pórticos cuántos elementos se resistan al movimiento en cada una de las direcciones más o menos para tener nosotros un aproximado esa fuerza sísmica se va a distribuir entre los pórticos que tenemos en cada una de las direcciones es aproximado y vamos a hacer el cálculo para que cuando confrontemos estos datos con lo que nos da un programa como ITAPS pues tengamos un criterio como de aceptación o podamos establecer que hay algún error en algún punto ya sea en mis cálculos manuales o en mi modelación lo ideal sería que nosotros a partir de este tipo de tablas de este tipo de cálculos podamos establecer son errores en modelación y no nos confiemos tanto de lo que nos da un software desconfiemos más bien y generemos ese criterio para poder hacerlo entonces en general mi fuerza sísmica va a ser igual en todos los niveles otra casillita que nosotros podíamos o que podemos determinar a partir de este método de fuerza horizontal equivalente es cuánto del cortante sísmico estamos teniendo por cada uno de los niveles cuánto cortante se está sufriendo nuestra edificación entonces si yo quiero encontrar ese cortante el cortante por piso de kiloneutón pues bastará con lo siguiente hacer una visión de una columna y voy a decir que en cubierta vamos a tener una representación más o menos de esta forma de manera gráfica voy a dibujarlo acá de manera gráfica más o menos lo que va a pasar es esto aquí está un cortante que tiene se va aumentando en cada uno de los entrepisos se va aumentando se va aumentando se va aumentando y aquí en este punto pues lo que nosotros vamos a tener va a ser todo el B sub S en el inicio este valor va a ser igual al B sub S y se va a ir reduciendo entonces en cubierta es donde yo voy a tener el menor valor de cortante de piso y cuál va a ser el asociado a esa fuerza del nivel en el nivel 4 voy a tener fuerza del nivel más lo que tengo del piso superior porque se va a ir perdiendo se va a ir distribuyendo a medida que yo aumento en cada uno de los niveles en el nivel 3 con lo que tengo en el 4 más lo que se va a distribuir en ese nivel que serán 573 en el nivel 2 lo que tengo en mi de cortante de nivel 3 más lo que distribuyo en el segundo piso y así sucesivamente hasta llegar a el cortante de 2600 de 1865.2 que es el cortante sísmico que nosotros hemos calculado si al hacer nuestra sumatoria pues aquí no le da el cortante es porque hubo algún error en este factor multiplicado también que podemos ir revisando ¿listo? entonces esa va a ser como la escalera que vamos a obtener en cuanto al diagrama de cortantes y que vamos a comprobar porque nuestra modelación podemos obtener gráficos de este tipo entonces por eso es importante tener esta fila adicional hasta aquí ¿qué duda tienen muchachos? ¿hasta el momento ni nada? pues hasta el momento no ingeniero no va a adelantarlo porque este momento no son grandes dudas listo ¿pudieron adelantar algo? ¿si les abrió el plano? ¿intentaron abrir? ¿o no? si señor si señor o sea si les abrió no tuvieron problema con eso porque es que en el anterior grupo les pasó que no algunos no pudieron abrirlo y era por la versión que la versión creo que me quedó en 2018 y además que tenían una versión inferior del AutoCAD pero bueno menos mal aquí no hubo ese problema listo bueno después de que nosotros ya tenemos una distribución aproximada de nuestros portantes de nuestras fuerzas en cada uno de los niveles pues esas fuerzas como les decía van a depender de qué tantos pórticos tenga yo en un sentido u en otro por ejemplo la distribución típica que nosotros tenemos es esta en el proyecto que estamos tomando como ejemplo nosotros damos cuenta aquí en esta planta pues vamos a tener nuestros ejes globales x y y pero mi fuercita que llega en dirección x va a tener diferencias con respecto a la que llega en y porque mi fuerza sísmica o mejor como lo hemos trabajado hasta el momento pongamos el cortante nuestro cortante sísmico en dirección x que va a tener va a tener que encontrarse contra contra 1 1 2 3 4 y 5 pórticos mientras que mi fuercita en dirección y pues se va a encontrar contra 1 2 y 3 aquí es cuando nosotros podemos empezar a deducir algo que vemos en la zona el por qué detenemos el por qué tener una columna no cuadrada sino más bien una columna rectangular en qué sentido creen ustedes que vamos a tener menor desplazamiento en el sentido de x o en el sentido y cuál de estos dos desplazamientos podría llegar a ser menor teniendo en cuenta que las dimensiones de nuestra columna son de 40 por 40 cuál de las dos dimensiones esperaría uno que fuera menor ¿cuál de las dos? ¿iguales? ¿o la de y ingeniero? ¿iguales? hay una opinión de iguales yo pediría que es menor en y con x menor en y y la otra opción es menor en x ¿quién dice menor en x? yo profe bueno ¿y los demás qué opinan? ¿son iguales? ¿es menor en x o menor en y? ¿qué esperaríamos nosotros? ¿iguales? iguales ¿ustedes dentro del parcial evolucionaron algo que era la rigidez? mi rigidez va a depender de tres cosas la longitud el módulo elasticidad y mi inercia ¿cierto? esto es rigidez lo que estamos preguntando va a estar asociado a la rigidez lateral del edificio ¿qué hago yo para disminuir desplazamientos en una edificación? pues yo lo que voy a tocar va a ser mis columnas ¿sí? ¿por qué? porque pues si bien las vigas aportan rigidez esta rigidez de manera lateral va a ser mínima comparado a lo que va a ser una columna entonces no tiene sentido aumentar la sección de una viga para darle más rigidez lateral a un edificio nosotros lo que hacemos es jugar con mis columnas con las dimensiones la longitud si yo tengo una arquitectura que por espacios que por iluminación no puedo reducirla pues esta va a ser este va a ser un factor que muy poco voy a manejar más bien yo como diseñador voy a manejar o el módulo de elasticidad o mi inercia alguno de estos dos factores estos sí los puedo manejar a placer ¿por qué? porque mi módulo de elasticidad va a estar en función de qué mi módulo de elasticidad ¿en qué va a estar? ¿en función de qué? de la resistencia a la compresión del concreto ¿sí? entonces en el caso de una estructura en concreto yo puedo jugar con el diseño de esa mezcla lo quiero de 21 de 28 de 24 yo puedo jugar ¿sí? en el caso de acerito en mi acerito si tengo un único modo de elasticidad y ya tengo que jugar es con la sección entonces viene la otra cara o juego con la sección ¿cierto? ¿qué me mejora la inercia? la geometría ¿sí? qué tanta base qué tanta altura en el caso de una viga en concreto una columna en concreto en el caso de una sección en I un perfilito metálico pues me va a mejorar qué tanta dimensión en base y en su altura tiene también ¿cierto? entonces yo selecciono un IP 300 por ejemplo y le aumento un IP 600 este valor al aumentarlo lo que está aumentando es la altura y cuando aumento las alturas en dirección del eje fuerte pues la inercia va a ser representativa y va a cambiar drásticamente hablando específicamente de mi bueno esto esto tiene entonces que ver con los dos con un acero y concreto ¿sí? yo tengo un eje fuerte en una viga en un perfil metálico y un eje débil mi eje fuerte va a ser en esta dirección y mi eje débil va a ser en esta dirección entonces también esto va a tener influencia directa en cómo voy a localizar yo mi perfil si lo voy a colocar así o si lo voy a colocar así ¿cierto? si yo me estoy dando cuenta de la dirección X se va a enfrentar contra más pórticos es decir voy a tener mayor rigidez voy a tener mayores columnas el desplazamiento en X se espera que sea menor a lo que tengo en Y porque la fuerza se va va a chocar contra más inercia miren va a chocar contra 5 ejes pero en dirección Y pues va a chocar solamente con 3 entonces hay más rigidez en la dirección X que en la dirección Y pues solo uno le atinó o latín no concluyó bien por eso es que yo puedo tener columnas rectangulares porque en este caso yo voy a necesitar una columna que tenga mayor inercia mayor altura en esta dirección y no en la dirección X entonces ahí es donde aparecen diferentes dimensiones en cada uno de nuestros elementos estructurales si si yo estoy hablando de una columna rectangular voy a decir que mi inercia va a ser B por H al cubo sobre 12 y eso en que va a derivar que la altura es la que me va a aportar mayor inercia me va a ayudar a subir este numerito de tal manera que se oponga más al movimiento lateral que una sección cuadrada si que si yo le aumento la base aunque la base y la altura aportan rigidez aportan inercia pero si yo aporto aquí 5 centímetros aquí tendría que aportar 20 25 si es claro hasta aquí me están cogiendo la idea sí señor entonces en el caso de una viga perdón de una columna de acerito pues yo voy a tener que localizar seguramente mi mi sección de la de las columnas hacia el eje fuerte en dirección Y hacia el eje fuerte en dirección Y ¿por qué? porque aquí la inercia va a ser mayor que si yo la ubico en este sentido entonces también la localización de las columnas está influenciada en función de los desplazamientos laterales que va a tener el medifes cuando estemos haciendo el diseño cuando estemos comprobando y chequeando derivas pues yo puedo jugar con esas dimensiones o puedo jugar con la resistencia de la compresión en el concreto en nuestro proyecto va a ser en concreto en el acero pues yo empiezo a rotar ejes fuertes ejes débiles y si ya con esa rotación no me da pues entonces yo empiezo a buscar mayores secciones transversales y es el juego en el cual nos vamos a ver inmersos en el diseño de estructuras diseñar estructuras es jugar un poco con todo esto vamos a jugar vamos a jugar hasta que nos dé claro o tienen dudas no entendieron queridos estudiantes mi profe de momento sí bueno entonces en ese sentido pues la fuerza sísmica que voy a tener va a estar influenciada por la cantidad de pórticos que nosotros vamos a tener en cada una de las direcciones entonces si yo quisiera encontrar una distribución aproximada de las fuerzas sísmicas lo puedo hacer muy fácilmente pero entendiendo que esto es aproximado porque la rigidez y la destrucción de fuerzas va a aprender de otros factores entonces aproximadamente cuando yo quiera calcular que lo vamos a hacer porque lo tenemos dentro de un punto de nuestro informe final la distribución aproximada distribución aproximada de las fuerzas sísmicas la puedo calcular de la siguiente manera entonces voy a aceptar una tabulación para ayudarme aquí fácilmente en la cual relaciono el nivel en la cual voy a relacionar la fuerza de piso en kilonecton está hablando en la cual voy a relacionar en cada uno de los sentidos en dirección x y en mi sentido en dirección y cuál es esa fuerza por pórtico aproximada fuerza por pórtico de más o menos aproximada pues aquí tenemos nuestros cinco niveles nuestra sumatoria y aquí entonces vamos a tener nuestra fuerza de piso de la fuerza de piso ya la calculamos pues la tenemos acá con estas fuerzas nuestras fuerzas de piso están de manera aproximada calculadas y entonces por pórtico vamos a decir que en el sentido x nos damos cuenta que en nuestro plano tendremos uno dos tres cuatro y cinco cinco ejes y en el sentido y uno dos y tres entonces nuestra fuerza aproximada por pórtico va a ser igual a esto dividido la cantidad de ejes que son cinco y en el sentido y va a ser mi fuerza de piso pero dividida en tres que son la cantidad y entonces aquí nos damos cuenta por qué debemos tener mayor inercia en el sentido que en el otro porque va a haber mayor cantidad de fuerza actuando en cada una de esas columnas en cada uno de esos pórticos y en esos pórticos pues esta fuerza la voy a distribuir en la cantidad de columnas que tenga si es claro señor listo teniendo esto claro pues entonces nosotros aquí sumatoria la sumatoria que si no nos interesa la verdad para eliminarla no nos interesa listo teniendo esto claro lo que vamos a proceder nosotros es empezar a nuestra movilización hoy no quiero avanzar mucho en esto vamos a hacer digamos simplemente la construcción de la grilla y definir mi material que va a ser concreto en Tio Megapascal eso es lo que vamos a hacer por el momento ¿por qué? porque quisiera que el día de viernes la mayoría de ustedes estuvieran en el programa instalado y fueran conmigo a la par no sé si de pronto alguno quiere que revisemos algún avance que ha tenido o tiene dudas del proyecto lo bajamos al final listo entonces vamos a dejar la grilla y definir el concreto y procedemos a preguntas entonces vamos aquí a abrir nuestro programita yo les aconsejo que consigan el 2016 porque es una versión digamos más liviana que las recientes recientemente le incorporaron algo de relación y resistencia al fuego y los modelos se volvieron muy pesados el programa se demora bastante en correr en abrir en mover entonces 2016 es una muy buena opción si tiene una super maquina pues hágale con el 2020 el último pero si no yo la consideraría aquí con el 2016 bueno y también la misma plataforma o interfaz que quizás un programa similar porque es de la misma casa entonces nos va a hacer familiar el trabajo aquí entonces vamos a ir a File a New Model nosotros vamos a construir un modelo desde cero entonces vamos a definirle las propiedades en cuanto al sistema de unidades en cuanto a los códigos de diseño sin embargo mis códigos de diseño no es que me interesen mucho porque no vamos a hacer diseño estructural acá solamente vamos a hacer el análisis pero mis unidades sí yo acostumbro a colocar esto en sistema métrico internacional sistema internacional donde mis unidades de fuerza estarán en kilonewton y mis unidades de distancia estarán en metros entonces este es el que más me favorece aquí seleccionará cuál es la base de datos si yo estoy trabajando a cero pues trabajaré con perfiles IP que sería euro o perfiles americanos que sería AISC el código de diseño aquí hay muchos códigos de diseño para el concreto 360 que se basa en el R10 y en el caso del concreto otro poco de códigos el año 2014 está en el año 2008 en el cual se basó nuestra normativa o gran parte de la normativa pues yo acostumbro dejarlo de esta manera y aquí le damos aquí en esta parte pues simplemente lo que vamos a ver nosotros es cómo definir nuestro espacio de trabajo ya lo hemos definido en dos dimensiones la idea con este programita es que nosotros modelemos en tres dimensiones nuestras edificaciones y entendamos un poco más de ese comportamiento dinámico en este curso entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos dos opciones en planta dibujamos las líneas con unas distancias definidas predefinidas o dibujamos unas en función a espacios custom es decir definido por el usuario esto generalmente me sirve para definir la custom ¿por qué? porque yo defino cuántos números de líneas tengo en cada una de las direcciones pero no voy a definir la dimensión porque aquí es como si yo tuviera una luz típica entre ejes y esa luz no cambiara cosa que si yo me doy cuenta en mi proyecto 421 326 493 470 va a cambiar por lo tanto eso no me aplica y aquí en las dimensiones en cuanto al número de pisos también es como si tuviéramos una dimensión típica ah bueno pero en este caso nosotros tenemos un número de pisos que son 5 y una dimensión típica de ellos que es 2.9 metros entonces esta herramienta nos va a funcionar yo le doy aquí en custom historiata y en historiata pues me doy cuenta que están mis 14.5 metros de altura y mis 5 niveles cada uno con 2.9 metros si yo quiero modificar la dimensión aquí lo puedo hacer simplemente aquí colocando la dimensión que cambia por ejemplo como decimos aquí en el primer nivel acostumbramos a cambiarla por ejemplo 3.5 metros o 3.6 y la automáticamente cambia todo voy a jalar con mis 2.9 metros que es el ejemplo que estamos desarrollando nosotros el día de hoy y aquí le damos ok ah bueno el nombre también yo aquí en vez de dejarle piso tal no sé qué yo lo que acostumbro es dejarle el nivel para cuando entienda o saque mis tablitas yo sepa a qué nivel se hace referencia cuál es digamos la deriva que debería calcular y no pero bueno algo importante es que aquí siempre definamos un piso maestro solo uno cuando mi cubierta es similar a los demás niveles definamos el último nivel cuando mi cubierta es diferente a los demás niveles el piso maestro que sea el 4 y ya cuando dibujemos me van a entender el porqué de esto le damos aquí ok por ahora vamos a dejarlo así por defecto y en planta entonces es como si yo tuviera este planito y lo quisiera haber representado allá con una grilla de trabajo entonces qué vamos a hacer nosotros importante es definir cuál es el espacio de trabajo aquí en esto no es que definamos cuáles son los ejes vamos a definir nuestro espacio de trabajo de la manera más conveniente posible aquí vamos a tener entonces un eje en este sentido una línea de trabajo otra línea de trabajo que me define este eje otra línea de trabajo que me define este eje voy a tener una línea que me define mi eje A mi eje B mi eje C mi eje D y mi eje E pero por qué digo que estas no van a ser líneas de ejes si he dibujado solo ejes porque yo voy a utilizar convenientemente estas líneas para establecer mi longitud como la hizo y para establecer mi vacío que voy a tener acá listo este vacío y este vacío de las carreras pues coinciden este juradizo pues aquí lo voy a tener dibujando un eje adicional o una línea de referencia mejor en ese sentido pues tendré una, dos, tres cuatro, cinco, seis siete líneas en el eje X y una, dos y tres en el eje Y entonces aquí ¿qué le voy a colocar en el eje X? siete y en el eje Y tres y le voy a custom grid espacio y grid data tengo los siete A, B, C tengo mis siete A, B, C, D, F, G aunque no se llamen así están aquí me lo representan todos los siete y los tres en el otro sentido algo importante definimos que este es uno este es dos y este es tres con respecto a nuestra planta pues esto cambiará y voy a colocar en los mismos numeritos para no confundir uno, dos y tres listo uno, dos y tres ahorita lo vemos un poco más grande para que entienda entonces hay dos maneras de definir esto función de las ordenadas o función de espacio cualquiera de las dos me sirve a mí ¿cuál la costumbre utilizar? yo ya me gusta utilizar más espacios porque cuando uno toma los planos esta distancia es más fácil de ver y no tiene que ir uno sumando y a veces comete unos errores por estar sumando dimensiones y volver a corregir volver a bueno va a interferir en el libre desarrollo si yo cometo muchos errores con ordenadas por eso no me gusta espacios pero eso van gustos antes de definir los espacios o las dimensiones las luces voy a definir aquí cuáles serán los entonces fíjense ustedes ya borré pero ahora aquí rápidamente la primera línea no es A la primera línea es la referencia para mi voladizo entonces esa la quito esto no va a llevar el nombre y aquí empiezo con A con B con C con D con E y con F ah pero me llego hasta F yo me doy cuenta en mi plano tengo hasta E es porque aquí yo definí también otra línea la del vacío exactamente y estará entre C y D si que será esa línea que tengo entonces entre C y D entre C y D habrá algo que no existe como eje porque si existe como línea la quito y la dejo y ahora si tengo aquí arriba mi representación en el voladizo y en el vacío listo entonces yo les decía a mi me gustan conceder los espacios pero pues cada quien es libre de hacerlo como gusta los espacios que voy a tener yo voy a tener que tener las distancias entre ejes desde el extremo de mi voladizo si hasta el eje claro aquí lo voy a dejar hasta el extremo cuando yo dibujara la vigueta pues sería bueno dibujarlo hasta el eje pero como voy a dibujar ese sistema de resistencia sísmica mi viga va a llegar hasta este punto entonces lo voy a dejar hasta ahí la longitud entonces no serán esos 60 que estamos viendo sino hasta hasta el eje es decir 0.80 metros y aquí coloco 0.8 entre A y B entre A y B yo sé que hay 4.21 entre B y C 3.26 bueno aquí entonces aparecerá nuestro vacío yo voy a definirlo aquí en toda la mitad vacío yo voy a definir que entre C y el vacío tengo una distancia que equivale a 1.5791 1.5791 y entre esa línea para el vacío y mi eje voy a tener 3.35 metros 3.35 listo y entre D y E tengo 4.70 y listo quedará definida mi grilla en los ejes literales ahora los numerales va a ser más sencillo todavía porque allí tengo una distancia entre 1 y 2 de 3.59 y entre 2 y 3 de 3.49 aquí me doy cuenta como que voy a destruir mi grilla estas burbujas si les quiero disminuir un poco la dimensión pues les puedo colocar no sé 900 milímetros acá y bajan su tamaño con eso no se no se chocan una con otra y esa será mi grilla le doy ok le doy ok y de esta manera tendré entonces mi edificación mi edificación no mi espacio de trabajo definido para poder dibujar esto de la mejor manera hasta aquí tenemos alguna pregunta bueno vamos a dejar aquí por hoy que más bien definimos la siguiente clase de materiales y todo cuando ustedes tengan el programa si la recomendación es que desde la siguiente semana desde el viernes del programa y desde la siguiente pues vayamos revisando el avance de cada uno de los proyectos de pronto dejemos este espacio para ver si alguien tiene algún avance y quiere hacer alguna duda quiere resolver alguna duda quiere plantear algún tipo de problema ¿alguno de ustedes pudo avanzar algo en esto? yo tenía una duda en cuanto al archivo es que no se ven dibujadas las columnas y pues no no ustedes como diseñadores las plantean hay unos ejes como estimados y hay una dimensión donde estaban unas columnas anteriores pero yo lo que quiero es que ustedes lo planteen eso se planteó por el arquitecto yo quisiera que ustedes lo plantearan desde el punto de vista de mira esta es la luz más grande podemos trabajar o quitar un eje por ejemplo nos ahorraríamos una plata podemos trabajar con esta luz máxima que en este caso por ejemplo sería 4.7 metros entonces podemos de pronto quitar un eje de estos o mejor dicho yo quiero quitar el eje de la mitad quiero darle tanta rigidez entonces aquí voy a tener x o y ejes en un sentido en el otro pero que me lo justifique ¿sí? listo eso es lo que quiero profe yo tenía ahí una pregunta eso tendría irregularidad por falta de redundancia si yo le quito el eje 2 sí si no le quito el eje 2 debería evaluarlo ok aquí otra durita ok bueno entonces creo que no hay más dudas les voy a pedir carencidamente que que de la siguiente clase no empiecen a haber dicho si la siguiente semana dentro de 8 días vamos a dejar el espacio de 40 minutos una hora para resolver dudas y no hay preguntas de los grupos entonces vamos a dividir la nota del proyecto en entregas que me sustentan acá y en la nota de la sustentación final con el producto con la entrega del producto que sería el informe ¿listo? claro para todos sí señor bueno yo espero que no nos toque empezar a forzar la participación de los integrantes de los grupos de aquí de este curso del grupo 11 ¿listo? bueno muchachos entonces por hoy vamos a ver hasta acá adelántense de esto porque les digo la idea es que tengan el programa descarguen los dángulos y nos vemos el viernes para continuar y empezar con la modelación y empezar a comparar empezar a ver y tratar de formar un poquito de ese criterio el link nos envió para descargar el proyecto iniciando semestre nos sirve también para descargar este cierto sí sí ahí está whatsapp edit están los dos pero toca para descargar Gracias.